Y se conen con el mesa pa' subirle ingreso bruto Y si muerto que estén de fiesta, no quiero que estén de luto Con la mami chilindrina, con los taggers tamo bruto Aunque odio a mis enemigos, no tenemos amor mutuo Tengo las notas en pluton Mucho hielo gradonito Desde el Borussia es el conjunto Las Jordanes están a punto Se juntaron meses y truco Pluto y baby Pluto Te tengo las notas en pluton Subiéndolo ingreso bruto Pluto y baby Pluto 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 Te tengo las notas en pluton Subiéndolo ingreso bruto Pluto y baby Pluto No te me pongas tuto Soy la brega, soy la grasa, soy el punto Con la dema no me junto, meto mano en el asunto Si se pasan frescos rápido, la apunto Prendiendo la verde rama, todos los días de la semana Facturando hasta volar pa' punta cana Ando con puro como la cama, moviendo el guapo Mula, lana, boca con sapo, con rana Pluto y baby Pluto Pluto y baby Pluto, Nike y Jordan mi conjunto Pluto y baby Pluto, le meto mano en el asunto Pluto y baby Pluto, Pluto, Pluto y baby, yeah Jordan mi conjunto, subiendo de niveles como un ascensor Contando los cheques mejor que un asesor Que no es casi que lo veo por la gafa de sol De la esquina de los clubes, manejamos el control A payaso le corto el show, voy a todo motor Me puse la night shot En mi vlog no nos gustan los cop, le ponemos el stop No está puto pa'l choc Hustling como Rick Ross, D.Y. the big boss Lo guardo en bitcoins En la pista me paro como Floyd Abo quemo a la chapa a todos lados que voy Nike, Nike y Jordan mi conjunto Con, 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 junto Tengo la nota en Pluton Son ciento, lo ingreso Pluto Pluto y baby Pluto Pluto y baby Pluto Nike y Jordan mi conjunto Pluto y baby Pluto Le meto mano en el asunto Pluto y baby Pluto Pluto, Pluto y baby Pluto Nike, Nike y Jordan mi conjunto Conjunto